¡Hey! Buenos días a todos. Bueno, mira, son las 7 de la mañana, ahora mismo llevamos un rato ya largo liados con este primer cocido de este año. Todos los años hago este vídeo parecido, cada vez que empezamos el cocido. Este año lo hemos empezado mucho más tarde de lo normal porque, bueno, circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero sí quiero transmitiros o intentar transmitiros un poquito de buen rollo con esto, ¿no? Y es que el cram esta mañana huele a casa de mi madre, huele a esos bares de Madrid que llevan desde las 5 de la mañana preparando cocidos. Y bueno, ya sé que no se ve perfecto, pero quizás os pueda transmitir un poco de esa casticidad que supone un cocido bien hecho desde primera hora de la mañana en un turno seguido para que se pueda disfrutar de algo tan maravilloso como es este guiso, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ser demasiado pesado, solamente quiero avisaros, sé que muchos vais a venir, sé que disfrutaréis y quiero que sepáis que todo el cariño del mundo está puesto en que hoy se coma un cocido en el cram excepcional. Así que, bueno, buenos días y nos vemos en unas horas.